A la entrenadora nacional de Guadalupe, Roca. Desde luego, estamos en la forma realizando un campamento como el selectivo. No, para adictos, para adictos. El país está buscando un lugar para representar, para estar aquí. Y bueno, reiterarles, tomará para dar el mayor rendimiento. Un aplauso más fuerte. Un reconocimiento que es firmado por el presidente de la federación, el maestro Miguel Ángel. Gracias. 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 Gracias.